¡Más de nada! La Chechi ¡Hola a todos! ¡Hands up! Bienvenidos una vez más a mi siguiente video Que el día de hoy vamos a subir el Cerro del Rayo ¿Sí verdad? La Raya La Raya ¡Junto! Ven para acá, ven para que salgan ustedes ¡Andale! Junto con mis amigos de porra Chechi No, Chechis Ceci porque Chechi se escucha muy feo ¡Aquí con mis amigos! ¡Come on! ¡Otra vez! ¡Aquí con mis amigos! Onofre Y... Y Ceci Y Guardito que está en el detrás de cámaras Pero... ¡Caray! Me están matando Y... Y pues bueno, esto es bien fácil Aquí les voy a dejar como que es la ubicación Que estamos en la Huasteca Por si quieren venir a aventarse todo este recorrido Hay una etiqueta ¿Cómo es? ¿Dónde se ven? ¿Así? ¿Dónde estábamos? ¿Así? ¿Así? Ahí Nosotros la idea es llegar hasta allá No sabemos si podremos Podrás jamás ¡Vámonos! ¡Aguora! Y pues ahora sí ¡Vengan! 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 Oigan, dice Gordito que tenemos que irnos por aquí, este es un túnel del Chapo Guzmán, pero escuchen el eco, no tú cállate, no tú, ¿qué le pasa a ese estúpido? Oigan, pues bueno, yo tengo miedo, ¿ustedes qué dicen? Que se haga, que se haga. Si el Chapo pudo, no, esto está bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Renme lo bueno! ¡Sí! ¡Están los marrosos! ¡No! ¡Ustedes! Están los marrosos acionados. Oye, ¿no deberíamos demandar ubicación a alguien o algo así? No, es verdad, es verdad, pero no te olvides. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, güey! ¡Güey, abre las piernas y no mames! ¡Yo no, pues! ¡Güey, va picando por las piernas! ¡A ver, por qué me hago! ¡Ah! ¡No, mames! ¿Cómo se supone que voy a subir? ¡Ay! ¿Y yo cómo se supone que voy a subir? ¡Eh! ¡Espanchazón! vean nada más, estamos en la carretera autopista a Saltillo vámonos a seguirle Rosita a que dices una palabra y hay que buscar una canción a ver, ¿cuál? Corazón de meldado meldado, meldado, meldado ah, una canción, un corazón otra protagonista Corazón confidiente yo y este corazón que te deja no te llamamos nada ya a una letra palabra palabra que rico ¿ves? y hay con 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 creo que ya es aquí ¿quién va a ser el primero que se va a caer? no hay que apostar hay que apostar hay que apostar a ver, ¿quién dices? Ceci, ¿quién crees que se cae primero? Eddy Onofre Onofre ¿Quién dices? yo, Eddy yo también opino con Eddy Eddy y tu marito yo digo que Ceci estoy esperando por ti, pero... no, sí, Eddy ay, todo ah, sobres perros sobres 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 perros espera en medio, voy os sigo te digo que nos jajuntó que cantando es la casa es la casa no, es es la foto al bloco hay otro Also es el electrónico No, pero nosotros dijimos en el video al principio que íbamos a llegar solo a la raya No, yo dije que es allá Al rayo, al rayo Es el rayo, rayito, rayón Aquí vas a ser protagonista ya ¿Cuánto crees que me tardes de aquí a allá? Donde se ve eso en el medio ¿Aquí o no crees? No, no, no crees ¿Dónde está? El arbusto ¿Cuántos segundos? 10 ¿En 10 segundos? Nada ¿Cuántos? 7 Nada, 7 nada, te pasaste nada 2 minutos ¿2 minutos? No corres ¿Pero le vas a correr? No corres No, es nada más ¿En 20 segundos? Va ¿En 15 segundos? Están listas ¿Ahí dónde está Onofre? Ahí donde está Onofre Va ¿Cuánto tiempo manda ahí? 9 30 20 20 6 4 5 5 4 5 3 2 2 2 1 Ya Yo creo que 25 20 Está bien rápido Pues te estoy Sí, sí, sí 10 Yo dije que 10 Oigan Pues ya llegamos Ni a la mitad No estamos ni a la mitad Y ya estamos Ya hice amigos Vean Es que es para mi canal de YouTube ¿Cómo les voy? ¿Van de subida o bajada? ¿Van de subida? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cansados? Bien Vamos El gobierno Ellos si traen tenis de hiking hermano Nos hacen falta ¿Y una? ¿Y una? ¿Y una? Lo del carro En Nike Y mira ¿Verdad? Oigan, pues estamos cansados ¿Cómo te va? Bien Bien ¿Me molesta a Silvia? Vamos bien Vamos bien ¿En Ofre? Me la culo No, yo no me quiero grabar La quesoporte Y la queso Y la quesoporte Pero bueno Vamos a seguirle Si no, no vamos a acabar chicos Así que Vamos a ir a la beach Es más bacán ¿Qué necesitas Ceci? ¿Cómo era el baile? ¿Cuál es buena vez? Un millón de seguidores Tilín voltea Chicos Ya llegamos A la mitad Se podría decir Vean este bonito paisaje Nuestro Monterrey querido Nuestro Nuevo León Tan bonito Ay, mi verdad Ay, yo quería grabar Ya vemos otra raya Bueno Hasta ahorita nadie se ha caído Gordito ya se echó un pedo Ya todo Si ya lo dije Ya lo escuchó la gente Están mis amigos Ya hice amigos también aquí ¿Algo que quieras? ¿Dónde vamos a subir ahora? Vamos a irnos por donde vienen ellos ¿Hasta dónde? ¿Todo eso? ¿Hasta la última persona que se vea? Ah Allá viene más gente Hay que irnos Vamos Ya el turno ¿Puede? 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 Bien montada mi hermano ¿Puede? 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 Después de la segunda parada Gordito ya no podía más Dijo que quería descanso Me falta el aire 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 Bueno aquí estamos Todavía Falta poco Ahí viene más gente Todavía No, no, no Pero aquí andábamos todos Tenedos Tenedos Esa El agrellero Tenedo 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 ¿Eso? Eso Eso Uy Vamos Venga Abuel Justen Gord Aire Esa 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 Qué 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 si ya estamos en el mero ahora si en la cima en la cima chicos ya llegamos ahora si a la cima real ahí está gordito, Onofre, la Ceci acá atrás de mi está una coach que conocimos del crossfit ella fue la que nos motivó pues lo más bien no tuvimos de otra que nos presionaba tenía que subir en 20 minutos ustedes creen? bueno, quisiera bajarme rodando alguien que está hablando quieres hablar Ceci? quiero bajarme rodando, ya no aguanto Ceci cuenta algo en la cámara es que tu frente... no quiere hacer rodas mure todo el celular mira quien me dice nada más porque traigo a Rami Precious Ceci, di algo vale la pena que vengan la verdad, está muy padre la experiencia pero vengan más temprano porque el sol está en la chica mandame saludos a Miriam saludos a Miriam mi nueva amiga de Instagram ¿por qué? es bien buena la chica la chica ella la mami de Sophie de todo le digo que a mí la parte que me gustó fue el túnel del Chapo pero pensé que estaba más grande o sea más largote a mí me gustó la vista o sea aparte eso ya también es de estar aquí y descansar a un Ofre le gustó el sentarse en las piernas no sé mamá a ti que te gustó a mí esa es esa es esa es a ti o no el aire puro el aire puro es lo que más le gustó está así en el aire el aire puro el aire puro mira que los dos chiquitos ea ea hágala eso tilín hágala hala mierda tilín ea 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 y se caí a la mierda bueno ya notaron que vamos de bajada ya subimos ya vamos de bajada otra vez dije lo mismo y ya nos tomamos unos gotitos acá de hecho está bien chido para empezar la vista ya subimos de allá el airecito está muy padre si te gusta no te gusta la naturaleza tienes que venir en verdad si no te gusta aquí va a ser que te guste y si te gusta aquí te va a gustar más es el cerro de la raya está bien empinado pero vale la pena así que a seguir bajando vamos díaz dice mi amigo no que les comente porque no lo comente porque si no hace deporte no te preocupes porque él y yo hacemos y lo podemos subir hasta la punta él sí hace dice bueno pues no parece no parece que haga pero si no hace por cualquier atracción o que va 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 que tiene me asusté y es que caí se cayó para que se resbalen pues que también es difícil traer la cámara y no se grabó a lo mejor está dormido a lo mejor está dormido esta es la fauna no es maltrato animal miren lo voy a poner aquí ay no tiene una pata por eso está lesionado ay deberías de echarlo al monte mejor no hay que jugar con él al saltamonte al monte lo voy a poner aquí porque aquí como va a caminar tanto ven además ayudamos aquí a la naturaleza naturaleza que hemos llegado eso lo hicimos lo hicimos lo hicimos si lo hicimos lo hicimos y imagínate si nosotros estábamos así imagínate el chapo como le hizo para escaparse pero estaba más chiquito que este de hecho tenía tenía rieles para sacarla de tierra con el carril exhaustos me encantaron las madres bueno chicos esto fue todo el día de hoy ya subimos ya bajamos nos tomamos fotos respiramos aire fresco y no tan fresco como lo es Ceci aquí ya está ¿qué pasó Ceci? ay dilo dilo no pasa nada estabas muy molesta no no porque me voy a agarrar haters olofrio algo que quieras decir no pues está chido si quieren venir quieren vivir la experiencia de subir un cerro está chido para principiantes aparte para salir de la rutina y está bien que vengas un ratito como aclaración se recomienda a los ciudadanos obviamente levántense temprano levántense temprano lleguen temprano porque luego les sobra el sol ¿qué pasó la queja? no pues el hijo madre no se levantó se quedó dormido seis y media estábamos ahí esperando ocho y media ocho y media como lo vieron en el primer video no se entendió si vieron mi primer video en las 50 cosas que no sabes de mí pero realmente me dijo a mí ocho y media yo no tengo la culpa yo llegué ocho y cuarenta y ocho bueno chicos entonces se los recomiendo si les gustó denle like suscríbanse comenten y nos vemos en el próximo ¡Adiós!